¿Aún no has olvidado al famoso cantante Justin Bieber? ¿Recuerdas aquel niño que inició en Toronto, Canadá, para luego viajar alrededor del mundo que después de tanto tiempo sus fans nunca lo olvidan? Y menos con el reciente comentario que hizo acerca de su esposa, Hailey Baldwin. Una vez más el cantante da de que hablar al mundo entero. Si quieres saber más, te presentamos... Esta es la verdadera razón por la que Justin Bieber no quiere tener hijos. Como todos saben, Justin Bieber se casó en secreto con la modelo Hailey Baldwin en el 2018 en un juzgado de Nueva York. Desde entonces se ha especulado constantemente sobre las posibilidades de que la pareja Bieber está esperando un hijo. Pero como se ha dicho anteriormente, solo son especulaciones. Y es que los seguidores de la pareja piensan que la formalización de su noviazgo fue demasiado rápido. Incluso algunos decían que el noviazgo que tenían desde la adolescencia era la única razón por la que se habían casado. Ahora Justin Bieber ha explicado por enésima vez que efectivamente buscan convertirse en padres. Sin embargo, no es el momento. De hecho piensan en tenerlo por el futuro. Bieber incluso se animó a contar por qué decidieron esperar a su sueño de tener un hijo. Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer. Y creo que aún no está lista. Y me parece bien, dijo Justin en la aparición del programa de Hailey DeGeneres. Por parte del cantante, le encantaría formar una familia numerosa. Pero la decisión final la tiene su joven esposa. Voy a tener tantos niños como Hailey esté después a parir, dijo Bieber bromeando. Me encantaría formar mi propia tribu. Pero estamos hablando de su cuerpo. Y será lo que ella decida. Creo que le gustaría tener unos cuantos. Por lo menos dos o tres. Volvió a mencionar. Por otro lado, también nos contó un poco acerca de su relación. Y es que Justin habló de sus tatuajes. Admitiendo que su esposa no estaba necesariamente en contra de su último del cantante. El cual era un tatuaje de una rosa ubicada en el cuello. Sin embargo, Baldwin ya no quiere ver ningún otro. Anunciando de esta manera que ya no se hará más tatuajes. Por lo menos en el cuello. Pues nos dijo que no le gusta a su esposa. Y así lo dice Justin. No más tatuajes en el cuello. Eso es lo que dice Hailey. Mientras que el cantante ya fue amenazado que no debe ponerse más tatuajes en el cuello. Pero advirtió que tiene un área reservada para tatuarse en honor a los hijos que tenga con la modelo. Claro, cuando tenga hijos. El área asignada del esperado tatuaje será la espalda del canadiense. Esto es lo que todos los seguidores de la pareja Bieber han estado hablando en las redes sociales. Y sus fanáticos son los que más esperan con ansias la llegada del hijo de Justin. Cuando la pareja decida tenerlos. Por lo mientras solo queda disfrutar de su lindo romance. Cuéntanos en los comentarios que opinas sobre esto. Si te gustó el video suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!